Diputado, el evento del día de hoy que se organizó el partido de la Revolución Democrática aquí en el puerto de Acapulco, una campaña de reafiliación, vemos mucha gente que está participando, platíquenos cómo percibe esta actividad. Bueno, en primer lugar, es una actividad a nivel nacional, donde se va aproximadamente todo este año, en reafiliarse al partido, es una campaña nacional de afiliación al partido de la Revolución Democrática. Lo más importante de todo esto es que, ¿quiénes? Sabemos que voluntariamente, porque a nadie se puede exigir, es decisión propia de pertenecer a algún partido político. Hoy lo estamos haciendo, hoy fuimos convocados por la dirigencia nacional, en Guerrero por la dirigencia estatal, en Acapulco por la dirigencia municipal, que bueno, aquí estamos, estamos cumpliendo y estamos atendiendo el llamado de la dirigencia nacional. ¿Cómo considera que se encuentra consolidado el partido actualmente? Pues, yo quiero entender que esto va a servir bastante para que nos demos verdaderamente cuenta de quiénes estamos, quiénes no estamos, porque probablemente quienes no lo hagan dicen están y al final no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿por qué? Porque no son del partido, únicamente simpatizan. Y también eso es correcto, ¿no? Que se habla de los militantes y simpatizantes del partido. Una convocatoria de Ángel Aguirre Herrera, vemos que está resaltando su imagen en esta actividad del partido de la izquierda. Yo felicito al diputado Ángel Aguirre Herrera, que ya tomó la decisión hoy de debidamente afiliarse a nuestro partido. Bienvenido. Y de aquí tenemos que sumar esfuerzo. Qué bueno que él tenga la aspiración a querer gobernar el municipio de Acapulco, pero creo que si a él le toca en su momento, debemos de sumar esfuerzos para que él sea, y si no le toca a él, pues a quien le toque. Lo que sí es cierto es, tenemos que irle pensando como partido en que tenemos que apoyar a quien verdaderamente tenga, facilite un proceso y no lo complique. Señor, al parecer hoy se llevó a cabo una reunión con diputados y presidentes municipales en la costa chica en Copala. ¿No fue invitado usted a esa reunión? No. Lo que pasa es que en esa reunión se están asistiendo los diputados de la región, los diputados locales de esa región, el diputado federal de esa región, y quiero entender que el Senado, los señores de la República, deberían estar ahí también. ¿Algo más que quiere agregar? Un saludo a toda la militancia periodista y simpatizante, y que ojalá que a partir de hoy asistamos a cada uno de los módulos, aquí en Pancingo hoy, aquí en Acapulco, a reafiliarnos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.